FM 89.1 Radio Universidad Primer parte entonces, grabaciones encontradas Salió en el programa de AM Nacional Donde León Gieco, en este primer programa Bueno, nada más y nada menos que una grabación encontrada De Tom Lupo a Luca Prodan Todo un lujo, escuchamos esa primer parte divertida Hasta le mangué un cigarrillo, Luca Había confianza parece, ¿no? No lo tenía Luca Pro, fumando cigarrillos He visto su mano ocupada con otros cigarrillos de otra clase Pero no, viste que le dice, pero tengo rubios nomás ¿Qué le habrá querido decir? ¿No tengo verdes o no tengo parisiens? No tengo de otras hierbas Pero bueno, esto salió como decíamos en el programa de León Gieco Grabaciones encontradas Agradecemos porque a través de un amigo A quien vamos a presentar, el pelado Casas Le pidieron una especie de permiso para que nosotros podamos También reproducir esta entrevista En Solos y de Noche Hoy seguramente lo vieron en diario registrado Ahí el pelado Casas subiendo todos los entretelones De esta hermosa entrevista con León Gieco En estas grabaciones encontradas Bueno, pela todo un lujo, la verdad Tenerlo aquí con nosotros Poder compartirlo Sé que Andrea estaba muy entusiasmado con volver a escucharlo De hecho vi que lo compartió muy mucho por sus redes sociales Y si me permitís, lo vamos a saludar Desde Tras la Sierra nos atiende Qué grande Andrea Prodan Que hace muchos años, no sé si se acuerda Vino a esta radio varias veces con su banda Roma Pagana ¿Cómo andás Andrea? Buenas noches ¿Cómo están? Bien acá mirando el cielo Porque estoy afuera de mi casa que se capta mejor Qué bien, ahí hay señal Sí, exacto Porque si no es difícil acá donde estoy yo Bueno, venimos de escuchar esta entrevista De Luca con Tom Lupo Y ahora te escuchamos a vos Y es casi escucharlo a Lucas de nuevo Bueno, te lo deben decir todo el tiempo El parecido de la voz es realmente impresionante ¿Qué te pasó a vos al volver a escuchar esta entrevista? Bueno, siempre es un placer escucharlo a Luca Por varias razones Primero en propio el efecto que me hace De escucharlo, que es una cosa de la DNA Pero más allá de esto Bueno, de alguna manera es una nota Que arranca con Hablando de una banda muy interesante Que son The Residents Así que esto me lo perdí anoche Porque pude escuchar solo la segunda mitad Y hoy lo escuché bien Y me sorprendió que estaban hablando de The Residents Después, como siempre Lo que me gustó es que Luca Le hace como una especie de análisis A su misma música Hablando de Y esto de decir que es un disco sin hits No está previsto Que además siempre fue un poco, decimos La receta musical de Luca A él no le interesaba realmente la idea del hit Sino de una canción que le guste a él O de una estimulante Que le parece interesante Y esto siempre lo dijo así Lo repitió en esa entrevista Por otro lado No me pareció una entrevista Igualmente Hubo otras entrevistas a Luca Donde se tocan muchas más facetas Y muchas más cosas para hablar En un punto ya se nota que Tom Era una persona que Estaba como orgulloso de conocerlo a Luca Hay como un poco una cosa Que lo pone un poco incómodo a Luca Porque Luca Realmente no quería atraer sobre sí Una atención particular Para menos que no estaba haciendo algo En un show, creo O sea, ser una persona Una mezcla de una persona tímida Fundamentalmente Pero con algo para decir Y una persona muy libre Así de expresarse De vestirse como quería, etc Pero en ese sentido Lo noté hasta casi un poco incómodo en Luca Y después el hecho de que Lo tienen que provocar un poco Sobre qué pasa con los redondos Que pasó en esta ocasión con los redondos De resto, lo que Luca dice Yo siempre, o sea Sé que es la aposta Comprendes No le tengo absolutamente duda Conociéndolo Así que Me parece interesante Lo que él dice sobre este Pero no por la polémica Porque no es por la polémica Simplemente se dio cuenta de una cosa Y cuando él se dio cuenta Ya no le latía más mucho Las ganas de estar y se fue Claro, claro, claro Bien genuina la reacción Recién decías Y era lo que repasábamos Hace un ratito nada más Que habla del disco After Chabon Como un disco Que no buscaba hits Y sin embargo Recién repasábamos La lista de canciones Y son himnos realmente Sí, porque esto pasa Después O sea, si la banda De alguna manera Se transforma en una banda de culto Imaginate algo como Joy Division Una banda que en su momento Esto realmente no le dio bola a nadie Y con el tiempo Canciones de sus discos Ya son muy conocidas O sea, hasta las canciones Extrañamente oscuras O hasta densas No, pero esto ha pasado También con The Cure Y no sé Con muchas bandas Pero sí Es verdad que sumo Bueno Con solo tener tres discos También Uno termina repasándolos Continuamente Y uno acostumbrándose A ciertas canciones Que probablemente En un primer momento No se han No se han Escuchado tanto Claro Tenemos a un colega Y periodista Que sé que en estos últimos días Estuvo charlando Y mucho con vos De esta cuestión Y que es El Pelado Casa Así que te quería saludar Y te la presentamos Pela Todo tuyo Andrea, ¿cómo va? Buenas noches ¿Cómo va? ¿Cómo va? Entre Bowie y Luca Y el coronavirus Acá estamos Bueno A eso quería llegar Hoy estás con Roma Pagana Estás con el Bowie Remember Que es un show Que has venido a hacer A Buenos Aires Pero en Córdoba Estás haciendo Un homenaje Muy intimista A Luca Ahí en Nono Que lo han visto amigos Que contás historias tuyas De tu familia Con Luca Y sin Luca De la Buenos Aires Que él encontró Y de la Córdoba Y para cuándo En Buenos Aires Ese Andrea Prodan Y su guitarra Cantando Contando Ah bueno Esto lo van a decidir Los gobiernos Las policías Los ejércitos Los enfermeros Todos menos que los músicos A esta altura Estamos rehenes De una situación Y no sabemos Cuando vamos a estar libres Otra vez De expresar Nuestras cosas Es un poco O sea Esta cosa que hice No, no fue hace un ratito No hace mucho Pero fue También lindo Porque fue la primera vez Que prácticamente Localmente Me presento Porque de alguna manera Siempre me gustó Separar el lugar Donde vivo De lo que es Después mi trabajo Para mantener Cierta intimidad acá Pero se dio De manera muy espontánea Y fue hermoso Creo que gané Mucho más plata Aparte haciendo Un pequeño show acá Que vinieron todos Los viejitos Que siempre quisieron saber De qué se trata Lo que hace Prodan Que cuando voy Con Roma Pagana A tocar en algún lugar Que al final Nos sale más caro Con todo lo que es La producción de una banda De lo que ganas Pero Sí, ahora Viste como es Estamos todos así Rehenes de esta situación Y a ver qué pasa Estamos rehenes De la mala información Me meto Y escuchábamos otra vez A Luca En esta sexta vez Que yo la escucho Y le dice a Tom En un momento Que ahora está Todo el mundo Súper informado Y eso no es onda ¿No? Que es clara Que la tenía Luca Ya en ese momento En cuanto a la Sobre información Que Tom Lupo Le dice Uh, ahora se sabe Quién tocó con tal Y quién se subió Al escenario de tal Y se hace hasta Una polémica Por eso Y en realidad La información del músico Quizás debiera ser otra ¿No? En ese momento Y no a ver Quién se subió a cantar Con quién Seguro Mira Al final Lo importante Y esto en un momento Creo que lo dice Si no me equivoco Era que la música Es la música O sea Al final Uno puede hablar Treinta mil cosas Que le dan mucho trabajo A los periodistas También Y a todo el mundo Pero al final Lo que es Lo que es Lo que pasa ahí En el momento Cuando alguien Está tocando Y en ese sentido Lucas siempre fue Muy consciente De esto Porque él Básicamente Era un músico Callejero O sea Empezó Un músico Que toca En la calle O en el living De alguien O sea Creaba el evento De la nada Y eso Esa es la esencia Del artista musical Después Nos fuimos Tecnologizando Y está siempre Empieza Empieza a armarse Los clichés De lo que tiene que ser Un espectáculo Con qué tipo De equipos Cómo te vas a parar En el escenario Todo esto Pero realmente La libertad Es la vuelta A las cosas Muy simples Y creo que Las cosas simples Y el talento Innato Se van a terminar Ganando al final Otra vez Porque Cuando ya Estamos cansados De toda la producción Y postproducción Y super postproducción El producto El producto Ya está muerto No Uno quiere algo Vivo Que te late Que te mueve Que te sorprende Que puede ser raro Innovativo No es que No es que quiere decir Que tenés que Tocando un blues Con la guitarra Puede ser innovativo Pero tiene que ser algo Aventuroso Y simple También Y bueno Aparte Cuando no hay un mango Uno vuelve Uno vuelve a las cosas Creativas Estamos charlando Con Andrea Prodan Está en Córdoba Allí saliendo Al aire libre Para tener mejor señal Y poder charlar Con nosotros Me quedé pensando En algunas cosas Que aparecen De vez en cuando En internet Fotos que alguien Encuentra Aquel video Hermoso De sumo En el cero bar Que lo suelo ver En casa Y que es espectacular Te siguen sorprendiendo Estas cosas Que alguien Algún fanático Alguien lo tenía Escondido Y apareció De repente Se utilizó En una radio En un documental En una A vos te aparecen Te llegan Todavía tenés cosas Que no compartiste Con nosotros Si hay algo Que no compartí Es porque Me permito ser Relativamente colgado Para que cuando Aparezca Hasta en mi casa Me sorprendo yo mismo No sé cómo explicarte Claro Tampoco quiero ser El Associated Press O el Getty Images Comprendes Que tiene todo ahí Y que tiene un valor Monetario O sea Tengo un montón De fotos Algunas Que a la gente Probablemente No le interesarían Particularmente También De cosas Pero Sí No es que No sé qué decirte Pero me gustan Cuando aparecen Sí Cuando aparece Que alguien Larga Algo Que tú Ahí Pensando Yo tengo Esto Y lo voy a tener Hasta que me muero Y nadie Lo va a ver Excepto yo Y alguna mina Que quiero levantar No Largalo Porque Por ejemplo El otro día Hace unos meses Germán Funcho Me llamó Un coleccionista 84 84 85 85 O sea Hay material Hay material Hay que pedirle Hay que pedirle Hay que pedirle A Petinato Y a Germán Y compañía De largar Lo que ellos tienen Y también Si alguien Tiene cosas En sus casas Aflojar un rato Y dejarnos Pasar un poco Pasar un buen rato Mirando esas cosas Que ya son de todos Qué sé yo Andrea ¿Qué tal? Mauricio te saluda Sí Hola Con respecto A la exposición De Luca El sonido y la furia Que fue 2015 Si no me olvido En la biblioteca nacional Vos fuiste parte ¿No? De la organización De esto No No Mira Lo que pasa Es esto Me contactaron Para que O sea Un periodista Me puso en contacto Con ellos Diciendo Andrea Pero vos tenés Ese material Podría interesar A la Yo sé Que la biblioteca Se está abriendo mucho Porque habían hecho La muestra De Spinetta ¿Te acordás? Que fue como la primera Cuando el rock Se toma un poco en serio En una cosa Como la biblioteca nacional Y así que Vinieron a ver Lo que yo tenía Y cuando vieron La cantidad de cosas Dijeron Con solo esto Hacemos una muestra De la puta madre Lo único que yo iba a hacer Es dar Dar mi contribución A una cosa Que pensé Que iba a venir De muchos otros lados También Pero terminó Siendo Mucho más exclusiva De lo que la familia O que yo tengo Porque simplemente Me dijeron Para Está buenísimo Con lo que tenés vos Y así que Terminé siendo De alguna manera Una especie de Co-curador De la muestra Pero después Yo les entregué El material Les tiré Unas ideas Sobre lo que yo pensaba Que la muestra Tenía que hacer Por ejemplo No el clásico Como se dice El libro Viste Que viene con la muestra El programa Formal Hacemos otra cosa Hicimos un sobre Lleno de cosas Que tenían que ver Con Luca Hasta unos anteojitos Tipos los suyos Que te podías llevar Y poner en casa Fotos Personales De Luca Cuando eras chico O sea Hicimos una idea De como un paquete Que te vas Como un niño feliz Que no solo viste La muestra Pero te llevas A casa Unos fetichitos De Luca Y esto fue Una idea muy linda Y aparte Lo hicieron Totalmente gratis O sea Vos te llevabas Las primeras No sé Dos mil personas Que llegaron Se llevaron Todo esto gratis Me pareció Re grosso Lo que hizo La biblioteca nacional Vos sabés Que fue la muestra Que más gente Visitó En la historia De la biblioteca nacional Ellos hasta el día de hoy Me llaman Y me dicen Andrés Increíble Lo que pasó ahí O sea Increíble Porque uno piensa Borges Cortázar Todo No Más gente Porque Luca Llama A los intelectuales Así como Al pueblo A la gente Vino gente De González Casande No sé a dónde Viste a ver Esta muestra Vinieron a ver Una muestra En la biblioteca No era una cosa Exquisita Era una cosa hermosa Muy bien hecha Y ellos Flasharon Porque vino Todo tipo De gente Y mucha Sí Esto amerita Una segunda parte Quizás No sé Mira Por ejemplo Se contrató Conmigo Una gente De Mendoza Para hacer Una grande muestra Ahí Eventualmente Hicimos una Poco después En Rosario En el La Bardem Que fue muy linda También traje Cosas que no estaban En la primera Que me gustaban Y fueron Puestas en exposición Así que ya fue Otra muestra No era una réplica De la primera Pero eso depende También También porque Es un trabajo No es algo tan simple Porque hay que pensar Estar en un concepto En el espacio En el cuidado De todos los objetos Pero es un placer Es hermoso Y si sabes Que mucha gente Va a A Emocionarse O entrar más En el mundo Que fue de Luca No solo del rock Sino De su vida Es muy emocionante Ver a la gente Tan interesada En esto Y niños Grandes Adultos Jóvenes Todos Es hermoso Y la vigencia Y la vigencia Porque hoy Uno va a ver A cualquier recital De cualquier artista De rock Y hay remeras de zumo Siempre Te lo puedo asegurar Si Sabes que en Italia Ahora están aparte Realmente Empezando la película De Luca O sea Hace 5 años Que el director Luca Lanchise Que es un gran Documentalista italiano Estuvo preparando esto Pero ahora Está encontrando Productores serios Y se está preparando Una película Que va a ser Una mirada Desde Italia Sobre Luca Y Mi último viaje a Roma Hace unas semanas Digo Justo antes De que explotara Toda esa historia Del coronavirus Así que Logré salir a tiempo Pero digo Lo interesante fue Que fui a la presentación De un libro italiano Escrito por Francesca La Loya Una grande escritora italiana Que es sobre personas Que habrían tenido Que ser mucho más valorada En el mundo Y son todos Extranjeros O sea Conocidos Pero ella descubre Luca Y lo pone ahí Tiene un capítulo De la puta madre Que ahora en Italia Que ahora en Italia Hay una franja Mucho más grande De personas Que aprecia Y conoce Luca Y es un momento Interesante Porque En un mundo Que se está cerrando Siempre más En una especie De cárcel Que nos sentimos Siempre Con menos espacio Luca Es alguien Que estuvo Con un karma De cárcel Toda su historia Desde que chico En colegio Hasta los cárceles En Italia Hasta llegar acá Y la dictadura Y siempre fue una persona Que supera Todo este encierro Con un mensaje De Fé en el ser humano En la gente En la vida El amor La música Un tipo regroso Y sin ser todo meloso Y cantar de maripositas Y cosas Siendo power Fuerte Pero al mismo tiempo Un hippie de verdad Un hippie power Andrea Recuerdo que En el año 2007 2008 Tocaste con Ricardo Kurtet Voy a ser Acá cerca En el Teatro Don Bosco Cuando se presentó La película De Rodrigo Espina El documental De Luca ¿Estaba el Kurtet Ahí también? Si Él estaba con la pierna Enyesada ese día Que bueno Lo seguís viendo Tocas Porque Esta fue El comienzo De una gira Creo Con la película Después fue Una gira De Patagonia De 15 ciudades Con la película Luca Donde yo Antes Tocaba Unos 4 o 5 temas Y contaba Unas anécdotas Antes de que Arrancara la película Sí, sí No me acordaba Que también Estaba Ricardo En esta ocasión Sí, sí Estuvieron Acá en Ramos Pero A lo que iba ¿Se siguen viendo? ¿Ustedes siguen Tocando juntos En esta especie De power duo? No No hay nada Que la viste Y automáticamente Luca lo corrige Le dice Y de los hombres También Digo ¿Cómo ya en esa época? Muy bien Sabés que Ah, gracias Porque no comprendí Lo que le contesté Luca Ahí Porque era muy bajo El volumen En este momento Qué bueno Que me decís Sí Y automáticamente Pero Luca tenía Una especie Importante Ética Siempre ahí Y no No iba A hacer el chistito Fácil Si algo le saltaba Que no estaba justo Pum Al toque Tenía que ponerlo En su lugar Esta cosa Le costó también Ser antipático A muchas personas Que solo Lo único que quiere Es Que todo Jejeje Y después No Y así que Es interesante No, sí, sí Muy bien Me pareció Lo más saliente De esa primera parte Que escuchamos Porque digo Como Aparte no le dio Ni tiempo a pensar Ni O sea Apenas escuchó Le respondió Y los hombres también Digamos Iguales Somos iguales Y como quedó incómodo Ahí Tom Lupo Cuando le contesta Esto Luca Me pareció Sí Sí Exacto Bueno Te digo Que Luca Hay machismos En todo el planeta El machismo inglés Es un poco distinto Al machismo latino Pero es súper Machista también Y él en Inglaterra Terminaba siempre A los puños En los pubs Y todo Con chabones Que le decían algo A una mina Él entraba A proteger a la mina O sea Luca Se creía Un poco Te lo digo Porque así Su ídolo Era Don Diego De la Vega ¿Comprendés? El zorro El zorro Luca Creía Él se sentía Realmente Potenciado A ser un Superhéroe De los clásicos O sea Él iba a estar Ahí para proteger El sentido común De las cosas Y la justicia Es así Qué loco Este Bueno Digamos Para rescatar Algunas cosas De esta De esta linda Charla Que tuvieron Por el jodido A veces Y muy crítico O sea Luca era amoroso En general Súper generoso Con la gente Mejor amigo No podías tener Pero loco Cuando quería Inchar las pelotas O si estaba Crítico Te daba con un caño ¿Viste? Pero después Siempre la caricia O siempre Nada era su Al pedo Siempre había Como una Una lección Que al final Te iba a dar De una manera Muy fresca Pero no Pedante No sé Así que Para un hermano Fue interesante Porque Lo tenías ahí Hinchándote un poco La pelota Pero por otro lado Te dabas cuenta Que te estaba alimentando De cosas buenas ¿Comprendés? Ayer hablamos con Un documentalista Que ya hicieron Una película Sobre el stud Free pub Este Donde obviamente Tocó varias veces humo Y pensábamos En esto de Bueno Muchas personas Dicen haber estado En ese bar Muchas personas Dicen haber estado El día que Maradona Debutó Contra talleres Cuando debutó En argentinos Y viste Y eran lugares chicos Donde no podía haber Tantas personas Como se dicen Bueno ¿Cuáles de esas personas Que dicen haber estado En esos primeros shows De sumo O de la Harling and Reggae Band Vos recordás Que realmente No estuvieron Puede ser Pero también Hay que acordarse Que el lugar Era un tipo Que se movía mucho De un lugar al otro Que estaba en muchos lados Y que no tenía miedo A estar con la gente Y en muchos casos La gente menos Menos Indicada Para estar en su compañía Según los cánones Del rock y todo Termina haciendo Que si fueron con él Y me di cuenta Por cosas específicas Que me contaban Así también Creo que también Hay que darle crédito A ciertas personas Que Están diciendo La post Tampoco Con lugar Después siempre Algún chamullero De yo estuve No estuvo para nada O escuchó alguna nota Y copió Lo que escuchó En la noche Volviendo a tus proyectos Andrea Cuando Imaginemos Que en un par de meses Si todo sale bien Esto del coronavirus Se calma Podemos volver A salir a la calle Se vuelve a reactivar Los shows Y demás Vos ya tenías pensado Este año Que tenías ganas De hacer Seguir con Con este homenaje A Bowie Con tu banda También Roma Pagana ¿Cómo venías Armando el año? Mira yo con el año Con Roma Pagana Ya habíamos decidido Antes de esto De que Vamos a grabar Cuatro o cinco temas De los nuevos Que tenemos Y un par Que son Improvisaciones Que después armamos En el acto Grabarlos Y muy bien Así que Para tener temas Grabados Para proponer Antes de salir Antes de salir A tocar en vivo Y eso ya es una cosa De cero actividad A menos que nos sale Alguna cosa Muy específica Que tenemos ganas De tocar Y vamos Pero ese es uno Bowie Remembered Vamos a esperar Como todo Es una banda Maravillosa Tenemos todas Tremendas ganas De tocar Esos temazos De Bowie Y nos salen Muy lindos Así que Para nosotros Es un placer Y todo el público Que nos viene a ver Le encanta Así que es una cosa Que es seguro Que cuando se puede Vuelve a A despegar Y después Tengo la tercera cosa Que es la que más Me interesa Casi ahora Ya que es nueva Que es Se llamará Prodan Pandora Pau Prodan Pandora Pau Como el Pau Viste de los dibujitos Pau Cuando se despegan En la cara P-O-W Con el punto Sí, sí, sí Una piña Ok Una piña Una piña Prodan Pandora Que sería P-P-P Este es un show Que es un poco Como mi show Pájaros Donde cuento Historias de mi familia Anécdotas Con proyecciones De fotografías Y todo Pero con un soporte De una verdadera banda Que sería Yo y dos amigos Que son Del interior O sea Voy a estar tocando Con dos músicos Que por ahora No les voy a decir Quiénes son Pero es una Es una triple banda Es una banda de tres Con invitados En cada lugar Del interior Donde vamos a tocar Porque yo quiero Llevar estos temas Que son Temas inéditos De Luca De la puta madre Que nadie tocó Que yo tengo En los primerísimos Cassettes Que me mandó Que son temas Que siempre me fascinaron En que digo No están en Beautiful Losers O sea En Perdedores Hermosos No están en Time Fate Love Porque eran temas Que Luca no grabó En pistas separadas Que quedan O sea Timmy armó Esos dos discos De cosas Que tenían Pistas separadas Para poder hacer Un sonido Un poco mejor Pero yo tengo Unos temazos De Luca Que son como Siete o ocho Más Los temas Que él tocaba En Londres Con la banda Que yo conozco Y con quien toqué Que yo fui a ver Varias veces Que eran los Nuclear Heads Yo quiero tocarlos Porque si no Nadie los va a tocar Y van a quedar Sin conocer Y así que Con mis dos músicos Estamos reconstruyendo Las canciones De la mejor manera posible Para que sean Temazos en vivo Y los son ya Así como los escuchas Y después Temas míos Que tengo muchos temas Buenos De los cuales voy Muy Más que orgulloso Orgulloso con mí mismo Porque me encantan Y me conmueven Y me parecen divertidos O interesantes Así que Este show Para mí Va a ser Una Una banda Muy personal Y especial Que tiene que ver Con yo Y con mi hermano Y la idea También es hacerla Para poder Conocer mejor El interior De Argentina Y tocar En Catamarca En Formosa En lugares Viste Porque He podido Conocer Un par de ciudades Del interior Que me han gustado Y me gusta La frescura Del interior Su sed De material Y me gusta Conocer Un poco Ahora Ya que conozco Buenos Aires Y las grandes ciudades Quiero conocer Otros lugares Y qué manera Mejor De con algo Más íntimo Que te pueden ir a ver No sé 80 personas 120 personas Con buen sonido Con proyección Con una banda Re buena Contando cosas Que te gustan Y tocando Cosas que son nuevas Casi Hasta para ti Y así que Este va a ser El proyecto 2020 Y vamos a ver Cuando puede despegar Porque la primera fecha Era para Rosario En el El 15 De January February Abril Pero ahora Con esta historia No sé muy bien Si los boliches Van a estar abiertos Es un boliche Maravilloso Es un boliche Nuevo De Rosario Que va a estrenar Con este show Y estaba La cosa Venía súper bien Cocinada La 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 Pero No sé qué va a pasar Estamos ahí esperando Pero bueno Nos da el tiempo Para ensayar Y Y Disfrutar De esas canciones Antes de salir A tocarlas Para un público Andrea Parte de estos temas Que decís De De Lucas Pueden ser Los que haya subido A Casa Prodan Como por ejemplo Blues and Doe O Joseph Street O son temas Completos Que nadie conoce Algunos están En Casa Prodan Si Algunos Si Otros no Y Espera Déjame pensar Porque no me recuerdo Muy bien Todo lo que subí A Casa Prodan Pero También están Los temas Que subí En una Expresión Medio punk Libertaria Que eran temas De un futuro disco Post After Chabón No sé si Si se recuerdan Estos No creo No están Programados Como algo De yo A salir a tocar Por respeto A los sumos Que fueran La banda Que estaban Tocándolo Prácticamente Pero no Los otros Son temas Que Donde Luca O tocaba Todos los instrumentos O son los ingleses De 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 la banda Inglesa Así que Me siento Mucho más cómodo Interpretándolo Porque de alguna manera Los siento Muy cercanos A mí También Bueno Triple P Entonces repetimos Prodan Pandora Pou Será este nuevo Proyecto Y algo dijiste Imagino que si ya Ensayaron Y más o menos Venía aceitada La cuestión Para presentarse En abril Deben ser músicos Que están En Córdoba No digamos Mucho más Sabés que son Los dos son De Reconquista Santa Fe Ah mira Nada que ver Tomá Uno vive en Rosario Desde años Pero son dos De Reconquista El otro Sigue en Reconquista Y les doy Los conocí Gracias al Grande Jorge Araujo Que los usó Como banda Cuando él Hizo giras Son amigos suyos Y son Profesionalmente Tremendos Muy buenos Y buena gente Gente muy Simple Y pero Sensible O sea Yo me siento Re bien con ellos Y Me gusta trabajar Con esto Sin tener que estar Hablando siempre Del pasado Ni de Con quien Trabajé O de estar Con músicos Famosos Viste Que Te están hablando Siempre De que Cuando yo grabé Con Fito Paz Me chufa un huevo ¿Comprendés? Yo Argentina Está llena Perdón Pero Argentina Está llena de músicos De la puta madre Que no ven La hora de tocar Y yo Me encanta Cuando conozco La gente Correcta Para esto La gente Copada Utilizarlos O sea Es un juego Y Hay cosas Nuevas Para hacer No No es que Tener que estar Ahí siempre Copiando la misma Fórmula Así que te digo Aunque Algunos de esos Temas De Luca Son temas Que él grabó Y ya está Son muy frescos Muy Bizarros Exóticos Y divertidos Y me encanta Tocarlos Y los míos También Tienen que estar En un nivel Que Pueden convivir Con estos temas Sin que el show Sea como Separado en dos Cosas Este es un Garrón Y eso está Buenísimo No Yo creo que Todos están Muy buenos Estamos convencidos Entre los músicos Que nos encanta El show Bueno La verdad que Nos dejas Con la ansiedad De poder verlos Este Bueno Ojalá que esto Del coronavirus Se solucione pronto Así Podés salir a la cancha Con este Con este lindo Proyecto Además me gusta Lo de Lo de sumarte A las provincias Y allí Invitar Músicos De esos lugares También eso está Buenísimo Exacto Exacto Porque llegaste Me ha pasado Cuando fui con la gira De la película Luca Que no sé Terminábamos En Como se llama Río Turbio Las minas De Río Turbio Y alguien justo Antes del show Me decía Sí Andrea Hay dos pibes acá Que le encanta Luca Y le encantaría Y yo lo saco Llamalos Y se subían Al escenario Era una puta madre Viste Uno que toca la guitarra El otro No sé La caja peruana Y se sumaban Y entre los tres Hacíamos un show Distinto Me encanta Así que esto Va a pasar Espero también En el interior Con Con músicos Que cuando quieren Sumarse Si hay onda Si da Vienen ¿Alguna más? Sí señor Pregunte Vos sabés que Andrea En la entrevista Luca Cuando dice Que se sube A hablar A tocar con los redondos Dice Yo me agarré Del saxofonista Que lo conozco Estamos hablando De Sergio Daui Y vos también Entablaste Una relación Con Sergio De hecho Lo A Bowie Remember Vos a Sergio Lo conocías De antes La misma época Que se hizo un amigo Con Luca O si forjaron Esta amistad Después Cuidado Cuando él dice esto En la entrevista Ayer Yo me caigo De la mandíbula Porque no sabía Esto Probablemente Sergio me ha hablado De lecho Yo tu hermano Lo conocía Pero yo Viste mucho No puedo registrar Todo lo que me cuenta Me ha olvidado Algo No sé Yo a Sergio Lo conocía A través de Semicia Bucciarelli Que yo vivía En la casa De Semicia Cuando me vine A vivir A Argentina Tipo En el 2001 Estaba sin un mango Y termino viviendo En la casa De Semicia Que es un capo Porque tuvimos Una relación Entre él Su mujer Y yo Viviendo Conviviendo En esta casa Por varias semanas Yo no tenía un mango No sabía Cómo agradecerlo Por ser tan generoso De tenerme ahí La casa de Semicia En la época Él vivía Al lado De Blacamaya En Floresta Y la casa de Semicia Era como una especie De enorme galpón Lleno de cuadros Pinturas Esculturas Y yo lo único Que podía contribuir Era cocinar Porque me gusta cocinar Así Esos chochos Venían siempre Blacamaya A morfar Viste Yo hacía Las pastas Las cosas Y en una de estas Lo conocía A Sergio Daui Y pegaba Un re buena onda Ahí también O sea Prácticamente Yo conocí A Daui Semilla Y Sidotti Y re buena onda Los otros Nunca los conocí Pero por lo menos Los tres que conozco Gente Muy copada Te falta Sky y el indio Nada más Si, si Pero no se No se dio todavía No Tampoco Estoy desesperado Para que pase Invítalo Invítalo Para Si no pasan No pasan Ni hablar Estaría bueno Que invites a cualquiera De los dos Para Prodan Pandora Pou Cuando vengas A Buenos Aires Si tienen ganas Pero a muchos Puede ser que les da vergüenza Vamos a hacer como Una cosa Una cosita San chiquita Que me voy a exponer Vamos a tratar De hacerle llegar Este Este mensaje Para ver si Si les interesa El proyecto A nosotros Ya nos dejaste Muy pero muy Ansiosos No lo hagas No 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 Mira No necesitamos Embajadores Ni Cónsules Ya El mundo diplomático Ya es muy grande Gracias No Sabes por qué Me quedé pensando Que cuando empezamos La entrevista Contaste Que a través De un periodista No recuerdo bien Que habías dicho Fue así Y yo ya Viste Me emocioné Pero no Está bien Que las cosas Se den naturalmente Si Yo creo que si Quien se Quien se acerca Se acerca Quien no Que no Es como Algunas cosas Son propias De energías Personales Y otras Son pura casualidad Pero A esta altura Viste No podés conocer A todos tus ídolos Y O está todo Más que bien así A veces es mejor Si Ni hablar Es verdad Mejor no hablar De ciertas cosas Querido Andrea La verdad Un placer Charlamos un buen rato No Gracias Porque Me dejaron hacer Hasta un poco De publicidad Para el futuro Si hay futuro Claro Esperemos que sí Por favor No caigamos En la paranoia Que todo va a estar bien Esperemos que así sea No Yo confío En Argentina No les van Mira Si hay un país Que no se va a dejar Doblegar En cuanto a la Convivialidad Y el pasarla bien Y la buena onda Loco Es este Después Lo que me preocupa Es que sí Tiene un poco Una cultura Del miedo Y si Si está bien Manipulada Por ciertos poderes Puede llegar A ser muy histérica Pero ¿Qué va a ser? No Vamos a ver De qué se trata Todo esto Somos todos Espectadores En todo el planeta De una locura Total En este momento Así que Yo sigo componiendo Y eso está muy bien Está muy bien Y estaremos atentos A todo lo que hagas Y bueno Cuando vuelvas Para estos pagos Para Buenos Aires Te vamos a volver A molestar Para que te vengas A la radio Con mucho placer Ninguna molestia Qué grande Andrea Bueno Te mandamos un abrazo Enorme De verdad Gracias por estos minutos No Dale Suerte Dice que Luca Sigue generando Polémica No polémica Energía Buenísimo No para Nunca para Sigue más vigente Que nunca Grande Y se lo extraña mucho Grande Grande Sí La verdad que sí Abrazo enorme Andrea Gracias Chao Gracias Andrea Hasta pronto Andrea Prodan Charlando con nosotros Bueno Un lujo Hablamos de todo De esta entrevista De cómo Lo recuerda Cómo lo vio Allí también Y además Como si fuese poco Nos cuenta Una primicia Se viene Una nueva banda Exclusivo Del solo sidenote De Andrea Prodan Estamos hablando De Prodan Pandora Pau Triple P Me encanta Y vos pensaste Que era Semilla El otro ¿Qué otro? Te conozco Gastón Pensaste que No Sabes que flashe No Sabes que flashe Que a veces Está por allá Andaba Funcho No No creo Funcho Pero Semilla Porque vive en Córdoba No pero vive lejos Semilla está en Córdoba capital Esa 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 Esas cosas conmueven A mí no se me borró la sonrisa Hablando de la energía Que le decías Que todavía sigue Luca Eso que cuenta De que llegó a Buenos Aires Sin un mango Semilla Le hizo lugar en la casa Hermoso Hermoso Es tremendo Y que se conoció con Dau Y después la amistad que tiene De hecho Viste que está la invitación En la quermés Redonda Que suben todos a cantar Hay quienes quieren Que Andrea Vaya a cantar Criminal Mambo Y sería muy lindo La verdad Sería muy lindo Yo se lo comenté a Andrea Y viste que Él es reacio De los redondos Es reacio Él es más puro Él es más prodan Muchas gracias De verdad Bueno Gracias Pela De verdad Por este contacto Por tus aportes Como siempre Y por permitirnos Tener este material Que acabamos de compartir Hace minutos Un gran abrazo Abrazo grande Todo esto Escusa Grabaciones eternas Media noche De los domingos En Nacional AM870 Después en la plataforma Va a estar Lo que se viene El próximo domingo Son grabaciones Inéditas De Tom Lupo De la primera De aquella banda De Gustavo Cerati Fricción Material en vivo Con Cerati Y algo de Charlie García En vivo Que nunca salió A la luz Digo para que Poner en contexto Por qué Todo esto Gracias por Por la convocatoria Y por escuchar El notón Que acaba de brindar Andrea Con toda su gracia Y su ADN Prodan Si tremendo Es como escucharlo a Luca Me están escribiendo Muchísimos mensajes Amigos La gente que está Escuchando la nota Y por momentos Es escucharlo a Luca Es una locura Bueno Pela Gracias Un abrazo enorme Estamos en contacto Ahí como siempre Pelado Casas ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos Pela? ¿Diario registrado? ¿Siempre allí? Sí señor Escribiendo allí Algunas cositas Siempre Ahí El material que se encuentre Y distintas cuestiones No solo de rock Sino de todo Aguantando Nosotros estamos haciendo teletrabajo Desde abril del año pasado Ustedes ya están en cuarentena Hace tiempo Claro Nosotros laburamos en cuarentena Viste Hace un montón de tiempo Ahora esperando Que levante un poco Con menos asfixia De la FIP Para el grupo Nos están soltando Un poquito más de guita Pero seguimos haciendo teletrabajo Esperemos que tengamos Una redacción Este Como la gente Ya que fuimos Lo único que sobrevivimos De aquel PPT Que era 6-7-8 TVR Duro de Omar Fútbol permitido A ver si se abre otra vez La puerta De productoras Pequeñas y grandes Para que Muchos periodistas Que perdieron laburo En estos últimos cuatro años Lo recuperen Y se les pague Como se debe Pela Un abrazo enorme Lo mismo Abrazo Pelado Casos Ahí también Participando de la entrevista Bueno un lujo la verdad Agradecerle acá al amigo Mauri Porque habíamos hablado ayer Esto como es Te cambia la agenda A veces cuando aparecen Este tipo de cosas Ayer estábamos en vivo Hablando justamente Con el documentalista Del Stud Free Pub Luego de la nada Antes de cerrar el programa Hablamos con mala fama Pero en el medio Contamos que Íbamos a estar pasando Un extracto De la entrevista Esta de Tom Lupo A Luca Y ahí bueno Nos cambió Lo que teníamos pensado Para el día de hoy Y en ese cambio De planes En el que entraba Así el pelado Casas Porque había conocido Material y quería Charlar con nosotros De repente Este Directamente Mauri se pone en contacto Con Con este Andrea Y automáticamente Le dijo que sí Y bueno Ahí lo tuvimos Charlando un buen rato Con nosotros Estoy por llorar La verdad Bueno la historia Con semilla Genial Impecable Este Aparte siempre igual O sea contando lo mismo Que por ejemplo Las notas de Luca Que cocina muy bien Viste Con su Con su Con su tono Tano La pasta La pasta Muy bueno Eso bueno Un montón de cosas Que contó en esta entrevista Que seguramente Mañana A primera hora Va a estar En www.fm891.com.ar Lo del power duo ¿No? Como dicen No somos dos borachos Que nos gustan A tocar la guitarra Ahí como que Me dio Te reto Después me reto a mí Como un padre Ahí Tano No no lo hagas No lo hagas Un fenómeno La verdad un notón Y por lo que veo De los mensajes La gente está muy Pero muy contenta Y vamos a escuchar Algo de Sumo ¿Les parece? La radio Es otra forma De escuchar el mundo Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca